El fiscal departamental señaló esta mañana que no habrá impunidad en el caso del exsecretario municipal imputado por violencia familiar y doméstica, un delito castigado con hasta cuatro años de cárcel. El Ministerio Público de manera objetiva está solicitando la medida excepcional de detención preventiva para el imputado en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmazola. Por haber transgredido la ley 348, violencia familiar y doméstica, más allá de que existen días de impedimento, la pena va de dos a cuatro años, sin embargo estamos en una etapa en la cual simplemente tenemos que someterla a una audiencia de medidas cautelares a objeto de asegurar su presencia dentro del presente proceso penal. Se le ha realizado la valoración correspondiente por el médico forense, está con diez días, está con cuidados médicos, la familia la está seguramente protegiendo y dando la seguridad que se merece. Nosotros no vamos a tratar de que estos hechos que son de conocimiento público, se está violentando una ley 348 queden en la impunidad. Tenga con seguridad la víctima, la familia de la denunciante que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como Ministerio Público.